nos excedimos no querido sebastián orlé a ver una bolita por favor y el tema es de taxistas de taxistas sale 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 un un gabacho de una cantina de esos gabachos que dicen que vienen de turistas pero no viene a comprar mota de pihuamo eran como las 5 de la mañana cuando sale de la cantina sale medio pedernal se para en una en una en la banqueta venía un taxista y dice un taxi por favor se sube y le dice a donde lo llevo mister gabacho aún sí señor acá por favor llevármelo porque donde no haya gente aquí cuesta la jarra como no mister cabacho vamos allá rumbo rumbo pa morelia tiene llegaron rumbo pa morelia no habían salido con unos 25 kilómetros de la ciudad de este lado de la carretera no había nada de casas mi gente de este otro lado igual en ese momento el gabacho se mete la mano a la cintura y saca una pistola 357 magnum se le pone al taxista le dice rápido donde no haya gente no hay 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 gente señor gabacho nadie nos ve no entudo entiendes entonces quites de pantalones calcoses forma te los que te arresto pínate en cuanto el taxista se empina el gabacho cachos Lo violó Lo desfloró Ahí estuvo como tres horas No mira que chivito precipicio Que tortuguita bajo la mesa Y le pegaron la cabeza con un palo Después les platico como va eso Ya que termina y dicen Súbete pantalones calzones Hijo de Dios Lo bueno es que ya soy ciudadano americano Espérate En cuanto dice eso el gabacho Se clava la pistola aquí Se mete la mano a la bolsa y dice Toma, 500 dólares por viajecito Y 2.500 dólares por trabajito Que acabamos de hacer Ay, 3.000 dólares De haber sabido que me iba a dar 3.000 dólares Ni chillos Además, mendigo pistolón No era necesario No, no, pistola Mucho importante para nada importante Oh, sí Pistola Mucho importante A ver, güey ¿Por qué es tan importante? ¿Por qué? Oh, sí, señor Es que si yo no apuntarle con pistola Su coliflor no hacerle así, chiquito Muchas gracias, güey Amable Sígansela pasando bonito ¡Arriba el América! De aquí nos corren Sí ¡Gracias! 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 ¡Gracias!